A Vicente Blasco He sido de todo menos director comercial Pero eso me ha gustado No iba a contarlo, no iba a contarlo, pero... Eh... Que yo voy a meter caña también Si me dejáis, me doy caña Si no, me aplaco, eh, lo que queráis ¿Me dejáis meter caña? No sabía que iba a salir todo lo que has dicho Te agradezco mucho lo que hayas hecho antes Jesús también Esto lo impreso antes de ir a mí Lo de la página web Esto es brutal, esto son noticias Esto es real, de aquí Y lo veréis, el 70% de las pymes en España No tiene ni web O sea, el 70 de cada 10 No tiene ni web Esto es de, lo podéis ver en 5 días De hace 2 semanas ¿Vale? Yo lo pongo aquí Yo me he quedado la cara así Antes de venir esto lo impreso a las 6 de la tarde ¿Vale? Viva España España es eso No tienen ni una puta página web Perdona la expresión Entonces, ¿cómo quieren vender más Ahí en la calle Si no tienen ni una web? Ni están en los móviles Ni son visibles Eso sí Las terracitas mañana ¿Cómo están? Y esto Sí que quiero que lo veáis también Porque digo España sigue a la cabeza En la UE Y digo, hostia España a la cabeza Sí, pero en paro Esto os veo, ¿eh? Lo he sacado antes de ir a aquí Os lo dejé Luego os lo dejaré para que lo veáis Buscarlo Porque esto no sale en la tele Totalmente Sabéis lo que quieren creerlo Entonces, esa es mi perspectiva De lo que quería deciros Primero que nada Como los empresarios Aquí lo han dicho varios de ellos He venido uno de Valencia Que tenga vino de Valencia aquí Al abrirme los ojos Mandan naifes, ¿vale? En Madrid Luis Pín Enrique Peña Yo los conozco también personalmente también Yo estoy a tiro de piedra Estoy aquí al lado Al barrio atrás ¿Vale? En revista al revés Yo hace 3 años Vi algo Y dije O resuelvo las dudas O me voy a mi casa Sin resolver las dudas Y me quiero donde estoy Entonces, yo resolví las dudas Os invito a que resolváis dudas Y las dudas se resuelven Preguntando, preguntando Y preguntando Y si hace falta irte A Polonia A Italia O a Eslovenia Os vais para verlo Porque esto aquí en España Que somos El culito de Europa Aquí está más atrasado Pero si te vas a la cuna De donde viene esto Vais a ver que esto es real Y que la gente ganamos dinero Con la persiana cerrada Porque ganamos marketing bonus Aquí cada vez que la gente compra En Ikea En Decathlon Y echa gasolina ¿Eso es lecito para mí? Sí Yo lo quiero ¿Alguien más lo quiere? Vale, pues os apretáis Dicho eso Iba a decir muchas cosas Pero Ni la chuleta ¿Vale? Ya no tiene ni la chuleta Pero voy a intentar todo ¿Vale? No voy a improvisar Yo también he impreso En el módulo de estadísticas Que ha puesto aquí Alex Tú puedes imprimir En cualquier momento O sacar un pantallazo De lo que tiene la empresa Yo desde marzo del 2019 Que lo implanté Me han venido 812 clientes A mi empresa 812 200 Digamos Los he registrado yo Y han comprado El resto No los conocía de nada Me encontraron Con el app De My World Abren Miren aquí Vienen y deciden comprar Libremente Mi empresa ¿Por qué? Pues porque alguien se ha recomendado Porque lo han visto ahí simplemente Facturación para mi empresa 1.832 Hasta esta mañana Transacciones 1.832 Ventas Desde 1 euro A 200 Hasta 1.000 y pico Ticket media Ticket media actualmente De estas compras mías Son 69 euros Facturación total Hasta el día de hoy En Castellón Mi empresita Pequeñita Una de ellas No dicen 48.933 euros ¿Os vienen bien Esos 48.000 euros? Pues por este canal Es lo que me ha traído Esta plataforma ¿Qué puedo resumir yo fácil? Lo entiendo así ¿Qué es My World? My World es una empresa Un motor bestial Una multinacional Con mucha gente Que ha hecho cosas chulas Ha hecho cosas chulas Las que les funcionan Las meten cañeras mejoran Las que no van bien No van bien Las quitan Y ponen otras nuevas 19 años Hasta hoy 19 años De tecnología Y de experiencia Para el que quiera Coger el carro Yo llevo 3 años Utilizándolo Yo me sumé A ese carro hace 3 años Los que vienen ahora Tenéis más ventajas Y si es así Levanten a manos Que habéis probado Esto ya 3 años mínimo La empresa Nacho Miki Cada vez la empresa Nos regala más Y es gratis Porque una vez Tienes el sistema Yo lo amorticé En un mes y medio No soy más listo Que nadie Simplemente hago Muchas ofertas Por eso Sí que lo puedo decir Con orgullo Soy la misma empresa Que en España He dado 3 veces Si está aquí en Castellón El número máximo De ventas en España No en dinero Ventas Os puedo enseñar a hacerlo A cualquiera A cualquiera Os enseñaré Lo que Después de haber hecho Primero vosotros los deberes Tenéis que hacerme los cursitos Gratuitos Con la formación de la empresa Os formáis una semanita más Dos semanitas probándolo Y a partir de ahí Me llamáis Vicente ¿Cómo se hace esto? Yo os enseñaré en serio Todos mis trucos Para que vendáis más Porque si Miguel En su empresa de seguros Vende más Gracias a que mis clientes Van allí Sus clientes Venden a mi empresa Y ganaremos ambos Esto se entiende así Con este ejemplo ¿Vale? Entonces My World Nos pone a manos De quien quiera Porque es opcional Mejorar su empresa ¿Yo quiero mejorar mi empresa? Sí Porque como decía Alex Yo con 25 años Trabajaba de jefe de diseño En una empresa importante De sector de Smartest Y decidí largarme Porque aquella no era vida De lunes a sábado Y algún domingo En feria ¿Sabéis lo que será? Mira ¿No? Entonces yo dije Me largo Y me monté la empresa Y me pedí unos tíos del 4 Porque no sabía montarme una empresa Pero yo sabía que Trabajando, trabajando, trabajando Encontraría el sistema Libre para mí Entonces Los autónomos Que estamos olvidados Para el gobierno Y para muchos Del sistema O nos juntamos O buscamos herramientas Y buscamos soluciones Entre todos Para ayudarnos entre todos O ya cada uno Ya veis como está en las calles Se alquila y se vende A tope Y luego he venido andando por aquí Por esa calle atrás Y es alucinante Los comercios están cerrados Entonces No me quiero extender mucho más Yo la chuleta Me la he hecho digital Empecé a hacerla en papel Me había apuntado a 4 horas Para que no se me olviden Porque después de todo lo que he dicho Aquí Esto no te voy a poner en tantos vídeos Que está bien explicado Yo lo que quiero deciros Es que Tengáis la paciencia De que si esa herramienta Me da igual el sector A que os dediquéis Estoy convencido Convencido De que en 6 meses Lo habéis amortizado Es decir 1.900 euros masiva 1.990 euros masiva Un único pago Vais a flipar Con los resultados Pero no os lo creáis Probadlo ¿Vale? Entonces Mi experiencia de 3 años es esa Si no haces Click Y cambias Y haces algo diferente Vas a estar siempre Con la tónica esta Cuidado Que si esta tónica tuya Es de categoría Continúa Pero ahora te hay la posibilidad De hacer algo diferente Que muchas empresas han hecho Y son 600.000 Empresas En toda Europa Pequeñitas Y las grandes multinacionales Son miles Si miráis la aplicación Veréis que hay Miles de marcas conocidas Y dices Ostras Están todas las grandes Y yo no estoy Esa es la pregunta Que yo me he dicho Una de las que me he apuntado Para deciros Y como seguro Que tenéis preguntas Y los datos son irrefutables Es decir Yo he facturado 50.000 euros Y en publicidad 6.000 Bueno pues 6.000 euros 56.000 euros Eso es irrefutable Los datos son irrefutables Entonces Como las cosas Tienen que tener un proceso Y requiere su timing O su día a día Daos el tiempo Para entender Lo que es la herramienta Como se empieza A practicar con herramientas Como te forman En lo básico Empiezas a poner ofertas Eres más visible Te vienen más clientes Y toda esa rueda Que empieza a mover Os garantizo Y os aseguro De que va a pasar Como en nuestros negocios Que los vuestros Van a funcionar No puedes llevarse la herramienta Y el universo Contra Iba a decir Contra Nacho No Que Nacho A Nacho No le va a funcionar Le funciona a todo el mundo Pero a él No le va a funcionar Pues no Si hacemos lo que tenemos que hacer Y yo lo estoy haciendo Resultados Pues bien Y eso es más facturación Más visibilidad Más clientes Estás más contento Evidentemente Porque trabajas Y tienes más dinero que antes Y os aseguro Que el dinero no molesta El dinero no molesta Hay gente que tiene Tiene dinero Pues regálalo El que te entre Lo regalas Es que no quiero Yo no Es que hay gente que dice No es que el dinero No da la felicidad Pues para mí No te preocupes Es que no sé Como ha dicho Lo que ha dicho Al principio de Vales Me ha encantado Quitaros las Barreras mentales Porque cuando te vas fuera Y sales de Castellón Y qué provincia Dices Esa gente está ganando ese dinero Pero si los normales Ganan 1200 ¿No? Y cuando sales fuera de aquí Te das cuenta De en qué liga Están jugando otros Entonces yo os digo Yo me hice muchas preguntas A lo mejor os sirve alguna Porque está allí en la cabeza Primero Realmente la aplicación De los clientes gratis Sí es gratuita Si compran Tienen descuentos Si tienen ventajas Y tal Probadlo Sí Todas las preguntas Que me hice eran Sí, sí, sí Voy a amortizar esto 1990 más y más Sí La amorticé Bueno pues otro miedo menos Porque yo pensaba en pequeño Pensaba en pequeño Como el tío de pueblo De Castellón Que no voy a gastar 2000 euros Ya verás tú No voy a amortizarlo Pues no Pita esos miedos Porque todos lo hemos hecho ¿Vale? Otra pregunta que me dice Todo el dinero de las compras Que hacen mis clientes En Repsol Eso realmente me vendrá en mi cuenta Si te viene a tu cuenta Y te viene En limpio En A Ahí reflejado Y el gestor lo contabiliza Y dice Hostia pues es verdad Lo que me dijiste hace 3 años Mi gestor ya no se ríe Porque hace 3 años se ríe Y digo Ahora te ríes tú Un verguero ¿Entiendes? Mi gestor era De así Así no Ni siquiera miraba para adelante Estaba así Y ahora yo he tenido que abrir Un chaval más joven que él Los puntos de vista Ahí Y entonces Si os sirve este Aunque lo diga así de duro Porque es mi gestor Es muy bueno lo suyo Pero ¿Qué coño sabe la tecnología De la bici? No sabe nada Entonces él opina Y si yo creo lo que él me dice No estaría aquí Hablando aquí Entonces Simplemente probad Y como en esta vida Nos guiamos por resultados Ostras Pues seguid al que tenga resultados Yo no quiero seguir al que está Todo el día en el bar Con perdón en el bar Con la cerveza criticando Yo voy al lado de gente Que tiene resultados Y le pregunto Si me contesta Por favor ¿Cómo lo has hecho tú? A mí que le preguntaban mucho Porque era el número 1 En pymes en España Se había informado a la gente Para qué supieran manejar Estas herramientas Pues yo le preguntaba A quién sabe A quién no sabe Y al panadero Que lo voy a preguntar Si no sabe el panadero Nada de esto Entonces Solventad las dudas Y si todas las preguntas Que tenía la respuesta Es sí O es positiva La pregunta para ti es ¿Y qué narices hago yo Que no voy a hacer esto? Esto es lo que yo razone Y me lo he escrito aquí Porque lo he sacado De mi libreta del 2019 Fijaos Yo estuve sentado ahí un día En un hotel Y dije Dios mío Esto si es verdad Te voy a reventar a España Pues yo quiero comerme el mercado Si es con vosotros bien Y si no es con vosotros Con otros Me da igual Entonces La otra pregunta Que les quiero hacer ¿Alguien conocéis El negocio millonario Que tiene Visa Y Mastercard? ¿Sabéis los millones que mueven? Ellos solo son intermediarios De cada clic 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 Nosotros hacemos lo mismo Con cada compra Y la pregunta para vosotros Delante del espejo Miraos y decíosla ¿Ellos son dignos De ganar miles de millones Como ganan al mes? ¿Y yo no siquiera Soy capaz de coger Un trocito de esos? Ahí os lo dejo Yo quiero un trocito gordo Por eso estoy haciendo Lo que estoy haciendo Así que aunque Después de tres años Cinco años Ocho años Como en otros sitios En Europa lo han hecho Crear una red Grande de clientes Que estén comprando Y consumiendo Os vais A sorprender Del dinero que os entra En el bolsillo De lo que hace la gente Todos los días Que es Comprar Solo tenéis que creer Que eso para vosotros Es posible Y esto Ya que esto os contan La historia Que no os contan nunca Esto muy bueno Lo saben Yo con 18 y 20 años Tengo 48 A ver si es una extra escena Hora de cenar Hola, ¿qué tal chicos? ¿Estáis cenando aquí? Mira Por cierto Alguien con las de las pesetas Levantan las manos Los chicos Con las caen las pesetas Imaginad que estamos En Pericasim A hora de cenar Os suena el pub Calor Trogolitro Transit Y algunas más Ibiza Los de mi generación Del puerto 75 Nos daban Yo era relación pública De varios de ellos Porque conocía a los Los adherentes Familia Santa María Que lo he pronunciado a algunos ¿Eh, Víctor? Y me daban estos tickets Y yo me animaba Chicos, chicas Mayores En las mesas Hola, ¿qué tal? Hemos abierto un pava aquí atrás Se está muy bien No sé qué No sé cuántos Y podía Y tenía libre atribución Para decir Unas chicas guapas Tres Toma Tres Tres cubatas 500 pesetas Acordaos esto Entonces yo repartía esto Evidentemente He cogido adhesivos De mi oficina Porque no tenía otra cosa Ni quería hacerme tickets ¿Vale? Esto es lo que hacía yo Todas las noches ¿Por qué? Porque me pagaban Tres, cuatro mil pesetas Por repartir esto Y luego Cuando yo llegaba A las discotecas En cuestión O los packs Toma Yo les ponía detrás Detrás llevaba Mis iniciales O mi firma Porque lo ponía Con el boli Que son chicas Amigas Toma Yo hacía una oferta En ese momento Para que pusieran a consumir ¿Esto se entiende? En la Ciencias Públicas Servía para ligar A mí poco Pero yo me pasaba muy bien Y ganaba dinero Y además controlaba En el pack Controlaba Estaba para controlar En caja Que las camareras Y los camareros No hagan esto ¿Vale? Porque en los años 80 y 90 No había digitalización Y era todo caja Monedas A todo A tu triple ¿Por qué os enseñaba Esos tickets de ahí? Porque al final de la semana O al final de la noche Había en el cajón Y empezaban a contar tickets De Vicente De Rosa Y de los otros Y yo decía Ahí hay pocos tickets míos Porque podían hacer así Y darlos a la basura ¿No? ¿Te había la posibilidad De que los tiras En contas en menos? Sí Ahí lo veo Entonces me pagaban Tantos papelitos Y tanto Eso son relaciones públicas Yo les hablaba Un minuto Medio minuto Toma chicas Ahí tenéis Hay gente que ni siquiera Se vea Toma Ahí tenéis copas gratis Pum Y me iba ¿Vale? ¿Qué es my world? Dios mío Yo en mi empresa Y lo habréis visto Por todo Castellón Y si no Fijaos A partir de ahora Yo he puesto pegatinas Pequeñitas Con este QR Con este elgotipo En farolas Me la he jugado Hasta que me denuncie Pero Castellón lo denuncia Farolas Con tenedores En mi coche En la puerta de mi comercio En mi coche Cuando voy a un sitio Pum Yo he puesto hasta en señales de tráfico ¿Queréis? Porque ahora vais a fijaros Hostia Pues este tío Lo pegaba ahí ¿Por qué? Porque este es mi código QR de fidelización Si habéis entendido Lo que ha explicado muy bien Ante Sergio y Jesús Y lo repito Cualquiera que coge este QR Y si no lo hacemos Ninguno de nosotros O yo Lo va a hacer total Repsol Carrefour Auchan Y todas las redes multinacionales Que siempre se reparten ellos El que Es el mercado ¿Queréis hacerlo vosotros? Yo mis 500 clientes Esto se los hago yo Miguel sus 2200 Yo estos Tenemos amigos comunes Que ya están registrados Pero esto El QR de cada empresa multinacional O lo hacéis vosotros O alguien Va a registrar A todos vuestros contactos Del teléfono Y si no lo hace nadie Lo voy a hacer yo Querédme que lo voy a hacer yo ¿Por qué? Porque todo ese mercado Antes de que lo bajen nosotros Va a salir a comprar Y detrás En cada clic clic Por detrás Hay una comisión Que le van a pagar Al que un día Le dio ese QR Y esto es que Quiero hacerlo Rápido Yo no conocía a Jesús Eso suponete Por favor Alex No entiende Alex hace un año Vamos a suponer Hace un año Que sí le conocía a Jesús Le dio su QR Toma La aplicación Le explicó brevemente O no Cómo comprar Y tienes descuentos Es gratis Toma Donde compres Tienes descuentos Y beneficios ¿Te interesa? Sí Mira el mapa Uy qué chulo ¿Vean? Booking Mira Vale Ha pasado un año Y este señor Ha venido a Castellón Y a mí no me conocía Necesito dos camisetas Personalizadas Es la realidad A ver Dentro de la plataforma Que sí que tengo descuentos Ha mirado Y ha dicho Hostia No hubiese Lo oprimo todo Viene a la empresa Alex está con un cubata En su casa No sabe que está comprando Este señor En mi tienda Ha venido Me ha comprado dos camisetas Le ha gustado lo que le he dicho Pum Se las ha llevado 65 euros Yo como estoy Triste o contento De que haya venido Un cliente nuevo Estoy contento ¿Por qué? Porque ahora he ido a comprarme Dos camisetas Vale Se identifica Y me enseña Lo escaneamos Y yo pago gustosamente Una comisión A My World Y My World En vez de hacer como Amazon Y otros Para la saca Todo para mí Todo para mí Es todo para mí Ellos no reparten My World dice Intermediación Te pago un nuevo diseño ¿Quién registró a Jesús? Hace un año Mira a Alex Alex, toma Gracias El 1% de la compra ¿Se entiende esto? Esto es raro de entender ¿Por qué lo complicamos? Dios mío Pero si la visa reparte A 5 empresas Todos los meses Y el banco se reparte 50 millones al día 50 millones al banco Y 50 millones las que le facturan Y nosotros no podemos Benecer ese marketing Esa es mi experiencia Mi experiencia es Yo tengo un recorrido Si os vale Estoy ahí cerquita Venís Me preguntáis Pero eso sí No voy a hacer por vosotros La formación Que tenéis que hacer Cada uno de vosotros La formación de 5 días De lunes a viernes Repetirla un par de veces Que es gratis Hasta que entendáis Todos los módulos Que he explicado Antes de Alex Es una maravilla Y solo deciros Para que busquéis en Google Porque es que esto Nada hace esto Y se lo quede tan poco Si buscáis en Google ¿Cuánto vale un CRM? Hay varias marcas El más barato De estos son 8000 euros Y al mes Una cuota O al año Y al año es más barato Si lo pagas de golpe Y el módulo de ¿Dónde está? El de encuesta de satisfacción Vale, el CRM Encuesta de satisfacción De decirle a tu cliente Cuando ha comprado Qué opinas Valoramiento Eso ahí Ese CRM Solo eso Por menos de 1000 euros No lo encontráis Entonces yo no quiero convencer A nadie Cuidado Esto es Yo he hecho esto Esta es mi experiencia Y ojalá os sirva Porque si lo hacéis Y lo probáis Seguro Que de aquí un tiempo Un año o menos Le daréis las gracias a Alex Seguro Que os haya invitado O a quien os haya dicho Venid a verlo Porque esto Es para hacerlo Mañana O ya no que os voy a que ver Pero mañana Me doy de alta Y yo me la juego Me la juego Con cualquiera de vosotros A que lo amortizáis Y tendréis resultados Si o si Porque funciona Funciona Si hacéis lo que tenéis que hacer Que es ponerla en marcha Y ya está Si os sirve de largo Muchas gracias Aplausos